No está la guardia, vamos No está la guardia Vamos, vamos Vamos, vamos, por adentro, vamos, vamos Seguilo, seguilo, no está la guardia Vamos, a eso No está la guardia No está la guardia, movete, movete Moveste, movete Seguilo, vamos Ven No 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 está la guardia No está la guardia No está la guardia Vamos, vamos Moveste, movete No está la guardia Presiona, movete Presiona, movete Presiona, movete ¡Eso, eso! ¡Final! ¡Va, va, va, va!